¿Quién eres y por qué me sigues? Dime, ¿quién eres? ¿Conoces esta espada? ¿Eres hechicero? Baja esa espada. Es peligroso sacar una espada de Chumbugan de forma tan imprudente. Esta es la aldea de Gema. Quien rastrea a los practicantes de hechicería es el enemigo. Si alguien descubre que estás aquí y que te metiste en una pelea, estarás en muchos problemas. Creo que tú sabes quién soy yo. Ya que tienes la espada del guanyo de Chumbugan, debes ser su hijo. ¿Entonces Suk no sabe cómo se ve su padre? ¿No tiene un retrato de él al igual que este de su madre? No hay retratos del wanyu aquí en la casa. Y el joven amo nunca buscó uno. Dudo que lo recuerde de las pocas veces que lo vio de niño. Aunque lo encontrara en la calle, me preguntaría quién es. Solo te seguí porque reconocí esa espada. ¿Conoces al dueño de esta espada? El que abandonó esa espada es un lunático, ¿no? Su esposa tuvo una aventura. Él abandonó a su hijo, su título, y huyó. El lunático Yang Khan. Todos hablan de él a mi espalda. Pero nadie se atrevió a decirlo en mi cara. ¿Acaso tienes algo contra él? ¿Y qué si es así? ¿Te vengarás en su honor porque eres su hijo? No haré eso. Sería ridículo hacerlo solo por ser su hijo. Y creo que no habría querido. Si es lo que piensas, ¿por qué tienes la espada de tu padre? Porque si insisto en que no soy su hijo, entonces, ¿qué sería de mi madre? Dohua. Dohua fue la más afectada de todos. ¿También conoces a mi madre? Dohua era la mujer más hermosa de todas en Dejo. Todas las personas en Dejo sabían quién era ella. Parece que todos en mi familia son bastante famosos. Aún así, no esperaba que alguien me reconociera a primera vista en este lugar. En este lugar se practica hechismo. ¿Una hechicería que está prohibida por Son Rimen secreto? ¿Qué hace el hijo del guanyu de Shonbugan, merodeando en este lugar? Ah, escuché que aquí hacen todo tipo de hechizos, desde maldiciones hasta magia de almas. ¿Un hechicero de Yongjingak vino a ver ese tipo de hechicería? No, no es eso. Busco una chamana que practique ese tipo de hechicería. ¿Una chamana? Una chamana muy habilidosa en la magia de almas. Enloquece a la gente al poseerlas. Hace 20 años, huyó después de que los Shonbugan la descubrieran y quemaran su casa. ¿Por qué estás buscando a la chamana, Choi? ¿Cómo sabías que era de la familia Choi? ¿Acaso fuiste hechicero de Shonbugan y trabajaste para mi padre? Los Choi eran una familia de hechiceros. Que fueron derrotados por el maestro Seokion hace muchos años. Parece que olvidaste todo eso. Si dejas que tu curiosidad por ello te consuma, lo que lograrás es que ese mal se apodere de tu alma. Y perderás todo lo que tienes. Aunque quieras enmendarlo, eso será algo imposible. Mi consejo es que dejes de buscar a todas esas personas. El mundo no lo va a permitir y tampoco te va a perdonar. Oye. Toma esto. Espera, ¿estás herido? Así es, estoy herido. Sabes, incluso mi alma está herida. Termino así por esa hechicería. Ay. ¡Buyón! ¡Buyón! Estoy segura de que ella acaba de verme. De verdad lo lamento. ¿Podría recoger mi bastón por él? Es la chica con la que tropecé frente a la casa. ¡No! 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 ¡Buyón! ¡Buyón! ¡Vamos a tu habitación! ¡No! 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 ¡Ven a ayudar a la doncella Jin a escapar con su amado esta noche! ¡No! 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 No! ¿Cómo encontró a la hija perdida de Ho-kyun? Sí, incluso dicen que abrió la puerta de Jin Jo-won. ¿Qué? Abrió la puerta, pero esa puerta no puede abrirse con cualquier truco. Solo pueden abrirla aquellos que tengan la sangre de la familia Jin. ¿De verdad Jin Bu-jon regresó y está viva? ¿Por qué me duelen tanto los ojos cada vez que voy a Jin Jo-won? ¿Será por el poder de las reliquias? ¿Qué haces aquí, Mudok? Vaya, ¿te arreglabas? ¿Querías verte linda para tu amo? No digas tonterías. Espera, espera, espera. Yo sí quiero verme bien. Mejor elige algo que le quedaría bien a tu joven amo. Yo lo elegiré. ¿Qué tal? Muy apuesto. Claro. Te ves muy apuesto. Ah, sería raro que no fuera así. Veamos este. ¿Ah? ¿También me queda bien? Ay, qué problema. Todo me queda bien. ¿Y esto qué es? Vamos, dámelo. Haré que te veas muy apuesto. Vaya, qué apuesto eres. Eres tan apuesto que podría morir. Creo que tu joven amo ya se ve muy bien. Es tu turno de verte bonita. Vaya, qué hermosa eres, Mudok. Qué infantil. Solo te gustaban mis ojos. Sí, creía que solo tus ojos eran hermosos. Ese veneno que me diste afectó mis ojos. Porque sí eres hermosa. Mudok, creo que te esfuerzas mucho para no amar a tu amo. Parece difícil. Claro que no. Para nada. Si vas a mentir estando frente a mí, debiste al menos ocultar tu sonrojo. Tu cara está muy roja ahora. Es porque me pusiste mucho rubor en las mejillas. Ver aquí. Déjame ver. Ay, sí que usé mucho. No se quita. Ahora pareces un pequeño y ebrio perro. Mudok, no me veas así bien. Parece que quisieras morder a tu amo. De verdad debería morderte. Ay, no te morderé. Ven aquí. Oye, oye, lo lamento. Tuve que comprar algo inútil por ti. Solo déjalo. Si no lo necesitas, yo lo voy a usar. Mira qué bonita es. Gracias. ¡Ah! ¡agua, galldat! ¡Gracias! Mudok, ¿de verdad estás ebria? ¿Bebiste sin mí? Yo también bebí. ¿Vamos a beber juntos? No estoy ebria. ¿Estuviste bebiendo? Bebí solo un sorbo que me dieron en la aldea de Gema. ¿Te reuniste con la chamaná Choi? Encontré evidencia de una conexión con Jin Mu, pero también me encontré al príncipe. ¿El príncipe? Él también sospecha de Jin Mu y de la reina. Alteza, ¿al final fue a la aldea Gema? Sí. Las calles eran tan complejas que me costó regresar aquí. ¿Por qué? ¿Acaso pasó algo? El asistente Wanyu está aquí. Dígame, ¿a dónde fue sin ninguna guardia, Alteza? Es vergonzoso que hayan descubierto mi salida. Ya no preguntes. Me reuní con el rey. Habló sobre la estrella del rey otra vez. Ya que está tan ansioso, haz una placa falsa con la información de la estrella del rey y deja que él la vea. Tendría que encontrar a los nacidos ese día y matarlos a todos. ¿Eso por qué? Podría ser un héroe como Seokion que salvará el mundo y no solo un rebelde en busca del trono. Dicen que nos salvó al eliminar la piedra de hielo, pero no es así. Al no dejar que nadie excediera a ese gran poder, solo quería dominar al mundo. Esa piedra es un poder peligroso que atrae la hechicería. Eso es lo que dicen en Sunrim. La piedra también tiene el poder de convertir lo mortal en inmortal. En lugar de morir viejo y débil, le permitiría vivir siendo siempre joven y apuesto. Hablas de la alquimia de almas. Es un hechizo prohibido por Sunrim, pero si no hubiera restricciones y el poder de esa piedra pudiera usarse, Su Alteza, ¿qué cree que pasaría? Los que obtuvieran ese poder serían inmortales. Pero no es muy peligroso que cualquiera posea tal poder. No la usará cualquiera. Habrá una nueva regla en la que solo los elegidos como Su Alteza podrán usarla. Todo eso que dices solo será posible si la piedra de hielo reaparece. Dicen que la hija perdida de los Jin regresó viva. ¿De los Jin? Quien encontró la piedra de hielo para el maestro Seo Kion fue la primera líder de Jin Yuwon. Jin Bujong que ya regresó tiene el mismo poder divino que la primera líder. Si la piedra de hielo sale a la luz como hace 200 años, la sacerdotisa de Jin Yuwon podría encontrarla, ¿no es así? La hija mayor de los Jin regresó y está viva. Parecía una chica ordinaria que no podía ver. Oí que era una gran sacerdotisa. ¿Perdió sus poderes? Bien, debe ser por eso que no pudo regresar en 10 años. Jin Mu fue quien la encontró. No, no puede ser una chica ordinaria. ¿Viste algo sospechoso? Recuerdo haberla visto frente a tu casa. La recuerdo porque la ayudé y recogí su bastón por ella. ¿Estaba en nuestra casa? No noté nada extraño en ese momento. Y hoy tampoco vi nada. Claro. Usaba un paraguas como bastón. Creo que ya lo había visto antes. ¿Un paraguas? ¿Qué tiene de especial un paraguas? No es eso. Era una edición limitada hecha de piel de oveja y de bambú. Era muy costosa. Pero ¿por qué lo podría tener ella? ¿Y qué? ¿Quién debería tenerlo? ¿El paraguas? Yo no tengo ese paraguas. Se lo di a alguien más. ¿Y cuándo ocurrió eso? No quería regalarlo. Lo siento, sé que lo compraste para mí. No tiene que lamentarlo. El paraguas. Se lo dio a una chica, ¿no? Sí, así es. Se lo di a una chica. Pero no te enfades. Cielos. ¿Pero por qué me enfadaría? ¿A qué chica se lo dio? Diga algo. ¿Quiere? ¡Qué frustrante! ¿A qué chica se lo dio? Mudok. Mudok. No le hables así. Mira cómo está, Yul. Mira lo pálido que está. No estás interrogando a un esposo infiel. No puedes gritar, ¿A qué chica se la dio? Eso no está nada bien. Mírame, Yul. Le diste la sombrilla. ¿A una chica que es ciega? ¿Cómo sabes eso? Por cierto, ¿la chica que conociste era Zoe? Así es. Se lo di a ella. ¿Qué hay con eso? Hoy en Jinjo Won, vi a Jin Bujong que vive y regresó. Ella no puede ver. Y usaba el paraguas en lugar de un bastón. ¿Usaba ese paraguas? Chicos. Chicos, ya lo saben. Encontraron a la mayor de los Jin. ¡Encontraron a Jin Bujong! ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¿De qué estaban hablando? Hablamos sobre Zoe, la chica que buscamos. ¿Zoe? ¿Esa ladrona? ¿La encontraron? La Jin Bujong que Jin Mu trajo es Zoe la ladrona. Creo que mataron a toda esa gente para ocultar su verdadera identidad. Jin Bujong. Sin ninguna duda me convertiré en ti. Este es igual al que tenía Mu Toc. ¿Qué hace esto aquí? ¿Kuyon? ¿Este antifaz lo recuerdas? Yo solía confeccionar tus antifaces y también los bordaba yo misma. Siempre me aseguraba de que usaras un antifaz con el escudo de Jin Jowon cuando tenías que salir por si te metías en problemas. ¿Eso es verdad? Vaya, es viejo, pero no es de seda. Tus padres sí que deben ser personas adineradas. ¿En realidad tú no puedes ver nada? ¿Cómo encuentras los ríos tan fácil cuando yo que puedo ver no puedo encontrarlos? Puyon, tú siempre pudiste sentir la energía. Encontrabas cosas y explorabas a tu alrededor. Incluso mejor que los que ven. La mudog de la aldea de Zahari era así. Encontraba cosas y exploraba. Incluso el día que desapareciste, estabas usando ese antifaz. Es por eso que tenía la esperanza de que lograras regresar aquí. Decía que era la única pista sobre sus padres. Era lo que más atesoraba. si te hubieras puesto esto, te habría reconocido de inmediato. El antifaz que le robé a Mudok lo hizo esta mujer. Como sea, gracias por regresar viva, mi querida Bujón. La verdadera hija de esta mujer es Jin Bujón. Es la Mudok que conozco. Esa puerta también se abrió por Mudok. Mudok es su hija. ¿Qué pasará conmigo si alguien se entera? ¿Acaso me voy a morir? ¡Hermana! ¿Qué haces aquí? ¿Intentas abrir la puerta? No es así. Solo no puedo creer que pertenezca a esta familia. No te preocupes. Créelo. Todos aquí vimos cómo abriste la puerta antes. Pero Choyon, esa chica que estaba contigo ayer. ¿Mudok? Ella no es de Jin Jo Won. ¿Viene aquí a menudo? Parece que mamá la conoce. Ah, a mamá no le agrada porque causó muchos problemas antes. ¿De verdad? Quizás por eso emanaba una energía negativa. ¿Energía negativa? Sentí que una energía oscura emanaba fuerte de esa chica, Mudok. Será mejor que no te acerques tanto a alguien con un aura como esa. Pero ella no es una mala persona. Aquí están. Hola, papá. Papá. Choyon, tu madre te busca. ¿Mamá me busca? Creí que ella no estaba enojada. Iré a verla. Hazlo. Creo que te advertí que no te acercaras a mi hija. Lo lamento. Iremos a Chonbougan muy pronto. Mejor prepárate. Sí. Pero, papá. Señor. ¿Estás seguro de que la verdadera Bujon murió? Me preocupa que me pase si ella resulta estar viva. No te preocupes por eso. Está muerta. Aunque Mudok sea su hija, nadie podría saberlo. no me descubrirán. Yo soy Jim Bujon. Lo pensé toda la noche. Aunque sé que perderé a mi amor, cumpliré con mi deber como heredero de Son Rim. Se lo diré a mi tío. Espera. El líder y la señora Jin discutieron el otro día, ¿no? Si acusamos a su hija perdida de ser una falsa y una asesina sin evidencias, desataría una guerra entre Son Rim y Jin Jo Won. Es cierto. Eso causaría una disputa entre Jin Jo Won y Jin Mu. No sería bueno que Son Rim estuviera en el medio. Pero, ¿por qué usarían a una ladrona para sustituir a una sacerdotisa? Porque necesitaban a alguien que fingiera ser ella. Está mal. ¿Cómo una madre no reconocería a su hija si los van a descubrir? Oh, ¿por qué hicieron algo así? Porque no importa si los descubren. Jin Mu debe tener algo tan grande que incluso que incluso si Jin Ho Kion se entera no podrá hacer nada. Ella es diferente. La cicatriz que se hizo de niña y el lunar detrás de su oreja se parecen a los de Bujon. Pero sus orejas no. la forma de las orejas no cambia aunque se envejezca. ¿Será que no la recuerdo bien? Ho Kion. A cambio de encontrar a Bujon no creí que solo pidieras ver el interior de Jin Jo Won. Quería ver este lugar prohibido para mí aunque también sea un miembro de esta familia. Solía darte castigos muy severos si te acercabas a Jin Jo Won. Yo fui muy dura todo este tiempo. Te odiaba porque mi padre te tuvo con otra y te despreciaba por siempre intentar descifrar y complacer a los demás. Lo lamento. Eso quedó en el pasado. Ahora que Bujon regresó deberías darte prisa con la sucesión. ¿Te refieres a darle el liderazgo a Bujon de Jin Jo Won? Tener una nueva líder le dará una nueva perspectiva a Jin Jo Won y después podemos proceder con la boda entre Cho Jong y el príncipe heredero. No hay ninguna prisa. Bujon aún debe recuperar su memoria y yo aún gozo de buena salud. No puedes recuperar la piedra de hielo solamente con tus poderes. Para salvar a Bujon durante tu embarazo tomaste la piedra de hielo que estaba guardada en Jin Jo Won y se la diste a Yang Kan. ¿Cómo sabes eso? No te sorprendas. No tengo intención de divulgar tus secretos. Yang Kan no devolvió la piedra de hielo y dijo que la guardaría en otro lugar. ¿Sabes dónde está ahora la piedra de hielo que Yang Kan robó de Jin Jo Won? Ahora que la heredera regresó también devolveré la piedra de hielo a dónde pertenece. Entonces, Jin Mu, tú... Ho Kion, ¿no dije que la devolvería? No desconfíes ni dudes. Considéralo un regalo además del regreso de tu hija. Solo quiero que la aceptes con gratitud. Si deseo recibir este regalo, debería aceptar también a Bullion entonces. Si bajas la guardia y dejas de dudar, podrás tenerlo todo. La piedra que Jin Jo Won perdió y a la hija que tanto buscabas. Dime qué es lo que quieres. Para poder proteger la piedra de hielo, Jin Jo Won debe desafiar a Son Rim. ¿Desafiar a Son Rim? Con la caída de Son Rim, nos convertiremos en los guardianes del poder de la piedra de hielo. Hablas de la alquimia de almas. Es un hechizo prohibido por Son Rim. Pero si no hubiera restricciones y el poder de esa piedra pudiera usarse su alteza, ¿qué cree que pasaría? Obtendríamos la inmortalidad. ¿La petrificación ya se detuvo? Así es. Ya respira muy bien. Y está moviendo los dedos. ¿Por qué un hechicero como el maestro Kang se dejó tentar por esa hechicería? Si Jin Mu me ofreciera cambiarme a un cuerpo más joven y apuesto, creo que también aceptaría hacerlo. Es broma. Sin embargo, hay muchas personas que sí caerán en eso. Se ocultan para hacerlo porque desconfían de Son Rim. Chong Bu Gan, el Palacio Real y Jin Yu Won. Parece que Jin Mu los controla a todos. ¿Y acaso no estamos tras la pista de la alquimia de almas? Cuando el maestro Kang hable, tendremos a la escoria de Jin Mu en nuestras manos. No teme que lo atrapemos. Seguro ya debe tener otro plan. Estoy preocupado porque no sé qué tan grave puede llegar a hacer lo que Jin Mu esté planeando. ¿Qué se supone que vamos a hacer hoy en Chong Bu Gan? ¿Será algo doloroso como poner otro gusano dentro de mí? Solo debes hacer lo que se te ordena. Estarás frente a muchas personas, así que ten cuidado. hoy revelaré la identidad de nuestro Danju que habíamos ocultado hasta ahora. Da un paso al frente y muestra el rostro. Nuestro Danju es la mejor sacerdotisa de De Ho y nuestra futura líder de Jin Yo Won Jin Bu Yo. Inclínense ante ella ahora. Después de usar a esa chica para traer la piedra de hielo al mundo, me voy a cambiar a ese cuerpo. En ese caso, podré servirte más de cerca hermana. La líder Jin Yo Won convocó a una reunión de la asamblea sin consultarlo con Son Ring. Sí, ya contactó a las familias y todas vienen a Son Ring. ¿Qué es lo que quieren? Los de Jin Yo Won para causar tanto alboroto. Esa mujer es la madre del Cambialmas que atendemos en Seiyu Kwan. ¿Por qué vinieron todos de repente? parece que Jin Yo Won convocó a una reunión. Ya llegaron. ¿Esa chica ciega es Jin Bu Yo? ¿Soi? Sí. Fue más rápido de lo que pensé. Intentan usar a la hija falsa que crearon para hacer algo hoy. Parece que esa joven es Jin Bu Yo. La líder de Jin Yo Won solicitó que la familia real y Chun Bu Gan participen en la reunión de la Asamblea Unánime. ¿La Asamblea? ¿De qué se trata? Ella dijo que anunciará un asunto importante que decidirá el destino de De Ho. Hace poco, debido a la aparición de la asesina Naxu, se ha hablado sobre algunos incidentes sobre los cambiaalmas. Por ello, desde Jin Yo Won intentamos ayudar a Son Rim en la búsqueda del origen de esa hechicería. Sin embargo, puede que consideraran la ayuda como una forma de obediencia porque en Son Rim, de forma arrogante e irrespetuosa, comenzaron a pedir cosas irracionales. Con el pretexto de tomar medidas contra esa hechicería, invadieron no solo Chun Bu Gan, sino también Jin Yo Won. Como si todos los hechiceros fuera de Son Rim fueran malvados. Intentaron investigar a todas nuestras familias usando las reliquias. Sí, por supuesto. Imposible. Incluso llevaron una reliquia de Jin Yo Won hasta el Palacio Real. ¿Son Rim sospechaba de nosotros? Eso es inaudito. No puede ser. Eso es inaudito. ¿Convocó a esta reunión de la Asamblea Unánime para ventilar sus quejas contra Son Rim? Miren eso. No puede aceptar que diga algo en su contra y ni siquiera me deja hablar. Yo, la líder de Jin Yo Won, convoqué esta reunión para acabar con la restricción que mantenemos hace 200 años y así detener las graves acciones de Son Rim que se han ejecutado usando hechicería como excusa. Bujon. esta chica es la heredera de Jin Yo Won que al fin regresó. Ella es Jin Bujon. ¿Cómo? Ella es la hija perdida que regresó. Por medio de mi hija que liderará Jin Yo Won, traje algo que quisiera mostrarle a ustedes. Esta es la piedra de hielo, la fuente de la alquimia de almas y por lo que Son Rim ataca a tantas familias y siempre estuvo dentro de Jin Yo Won. Esa es la piedra de hielo. Esa es ella. Entonces, sí, era real. Pero sí, la estamos viendo. Mírenla. Sí. Así que este era el plan de Jin Moon. usará Jin Yo Won para atraer a la luz a la piedra de hielo. Este no es el final. Ahora que afectaron un lado, se encargarán del otro. ¿A qué te refieres? No lo entiendes. Te dio la piedra de hielo de la reina a Jin Yo Won. Eso significa que planea mover el alma de la chamana a Jin Yo Won. Abandonará el cuerpo de la reina y se moverá al de la chica, que será la nueva líder de Jin Yo Won con la alquimia. El del frente es lindo. ¿Convocaron una asamblea en Son Rim sobre los cambialmas? Eso escuché. Oigan, no busquen joyería inútil, compren oro. En los tiempos de crisis solo dependerán del oro. Creo que después de la reunión estaremos ocupadas. Eso creo. Cuando termine, todos querrán ir a beber algo y sentarse a hablar mal de Son Rim. Oigan, dejen de tocar eso si no van a comprar nada. Oye, tranquilo. ¿Acaso no puedes tener paciencia? Los quiero todos. Pásame ese de ahí. Sí, está hermoso. Sí, este me gusta. Lo quiero. En la capital, todos hablan de la reunión con la presencia de la familia real. Con todo este alboroto, supongo que él vendrá. ¿Habla del Wanyu Yang Kan? Me pareció curioso también que el joven Amo Park hablara tanto del Wanyu Yang Kan. El líder de Son Rim también parecía estar esperando la llegada del Wanyu. Conserve esto, por favor. Y déselo si viene aquí. ¿Qué es esto? ¿Puedo ver qué es? Esto está en blanco. ¿Será que es algo similar a palabras del corazón? Cuando Yang Kan al fin lo lea, hará lo que dice ahí. Por cierto, ¿es correcto que usted no asista a la asamblea unánime? Soy aprendiz directo del maestro Seo Kion. Aunque asistiera, no podría reconocer ni negar las acciones de mi maestro. ¿El maestro Seo Kion dejó una piedra de hielo restante? ¿No se deshizo de todas? ¿Son Rim sabía sobre esto? En ese caso, todo lo que Son Rim ha hecho, excusándose que era la voluntad de Seo Kion, ¿fue un engaño? ¿Un gran engaño? ¡Es un engaño! ¿A cuántas familias ha atacado a Son Rim para detener la hechicería prohibida? ¿No es verdad? Sí, es cierto. ¿Acaso Son Rim nos engañó? Se atrevieron a engañarnos a todos. Ya cálmense todos, por favor. En Son Rim, no sabíamos que había una piedra de hielo en Jin Yo Won. No quiero oír sus excusas. Los que estamos aquí, decidiríamos qué hacer con la piedra de hielo que el maestro Seo Kion dejó. El maestro Seo Kion quería destruir el origen de la hechicería. Esa es la piedra de hielo. Ya que están todos presentes, deberíamos destruirla ahora. El maestro Seo Kion quiso dejar una piedra en Jin Yo Won. Si cumplimos su voluntad, debería quedarse allí. Si esa era su postura, para empezar, no debió traer la piedra aquí. Espera que Son Rim no haga nada al saber que tiene una piedra de hielo. ¿Acaso solo quiere desprestigiar a Son Rim? ¿Pero qué dijo la líder que sea incorrecto? Lo que quería el maestro, guardar la piedra de hielo en Jin Yo Won. Son Rim ya no podrá intervenir en nada relacionado con la piedra de hielo. ¿Qué estás diciendo? ¿Ni siquiera respetarán la postura de Son Rim? Discutiremos el uso de la piedra de acuerdo a la voluntad del maestro. Si Son Rim no quiere, pueden abandonar la asamblea ahora. Eso es cierto. Son Rim nos engañó todo este tiempo. Váyanse ya. Así es, deben irse. Váyanse. Si no les gusta, váyanse. ¡Que Son Rim se vaya! ¡Fuera de aquí! Así que para esto, te velaste la piedra de hielo, Jin Mu, escoria. Ahora que el argumento de Son Rim que estableció el maestro es inútil, nadie les hará caso. Si Son Rim sigue negándose a que Jin Yo Won conserve la piedra, quizás lo mejor sería que un tercero la conservara. me gustaría proponer llevármela a Kizan. ¿De la nada? ¿Por qué la llevaría a Kizan? Tiene pocas habilidades. ¿Pocas? Kizan no tiene derecho a llevarse la piedra. ¡Es una locura! ¿Qué dices? Kizan tiene el linaje más antiguo de hechiceros de todo de Ho. ¡Tenemos derecho a conservar la piedra! ¡No te atrevas a tocar esa piedra! ¿Acaso me estás retando? Bueno, yo quisiera ver eso. ¡Oh, qué pasa! ¿Por qué tengo luchas? ¡Listo! ¡Cállate ya! ¿Qué más quieres que diga? ¡Basta, basta! ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Párate! ¡Suéntame! ¡Espera! ¡Te golpeaste! ¡Ansiano y Putin! ¡Oye! ¡Ansiano! ¡Oye, oye! ¿Cómo te atreves el registro? ¿Reúne esa energía? ¡Reúnelo todo ahí! ¡Atácame! ¡Vamos! ¡Ataca! ¿Acaso crees que no la lanzaré? ¡Solo alardeas! ¿En serio? ¡Mira quién habla! ¿Mi abuelo está en la reunión de la asamblea? Sí. No encuentro el libro de medicina que me pidió en Yonjingak. Yo iré a Yonjingak a buscarlo. Parece que es una reunión muy importante. Incluso los hechiceros que rescuardan Seiyukon están ahí. ¿Dijeron que mi querido hijo aún sigue vivo? ¡Dijeron! ¡Aún sigues vivo! ¡Yonjingak a buscarlo! ¡Suéltame! ¡Déjame más! ¡Gracias! ¡Te dije que no me lo harás hasta un lado! ¡Todos cálmense, por favor! ¡Basta! ¡Basta! Será mejor que Yonjingak a hablar ahora y detenga todo esto. ¡Suéltame! 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 ¡Por favor, hechiceros! ¡Ya fue suficiente! ¡Ya verás! ¡Te salvaste! ¡Sólo espera! ¡Tuviste suerte! Escuchen. Después de escucharlos a todos, parece que el acuerdo de la Asamblea Unánime es usar la piedra de hielo que dejó el Maestro Seokion. Por eso, yo, Jin Ho Kion, líder de Jin Jo Won, quiero decirles una cosa. Quiero proponer que desde ahora, la Asamblea no se reúne en Son Ring, sino en Jin Jo Won. Si no hay objeción de los hechiceros, terminemos con esta reunión y sigamos la discusión sobre la piedra, fuera de Son Ring. Y vamos todos a Jin Jo Won. Consideraré que están de acuerdo y terminaré con esta reunión. Continuaremos, resguardando la piedra de hielo en Jin Jo Won. Para prevenir conflictos, lo correcto sería destruir la piedra de hielo aquí y ahora. ¿Y por qué lo decidirá Son Ring si nadie más está de acuerdo con esto? Han hecho la alquimia de almas. Además, ¡el expulsor de almas que se usa viene de esa piedra! Sospechó de Chong Bugani del palacio. ¿Y ahora sospecha de Jin Jo Won? No podemos terminar la reunión de esta manera. Líder Jin, no le permito sacar la piedra de hielo de aquí de Son Ring. ¿Son Ring se opondrá a la voluntad de todos? ¡Nadie sacará esa piedra de hielo de Son Ring! ¡Nadie sacará esa piedra de hielo de Son Ring! ¡Nadie sacará esa piedra de hielo de Son Ring! ¡Nadie sacará ese piedra de hielo de Son Ring! Si quieren hacerlo, tendrán que luchar. Esto será una guerra. La situación es grave. No intervendrá Su Majestad. Es lo que dijo el Maestro Lin. Como todos la deseaban, las peleas fueron constantes, y por eso fue prohibida. Pelean entre ellos por la piedra de hielo. Como dijo el Maestro Lin, la estrella del rey debe estar muy cerca. ¡Suscríbete al canal! Veo que todos mis antiguos maestros se reunieron aquí. Su antiguo aprendiz, Januk, les da la bienvenida. ¿Quién es ese joven? Ese es Januk, el fracasado de los Jan, al que entrené durante un tiempo. Tu familia también lo entrenó una vez, ¿no? Ah, sí, el que se escapó a los tres días. Me disculpo por hacer ruido e interrumpir su diversión, mientras discutían unos con otros, como salvajes. ¿Qué hacemos? Déjalo. Su método los detuvo, ¿no es así? El hijo de Jan Kan. Confío en que tienes una buena razón para atreverte a ser tan irrespetuoso frente a su majestad. ¡Vin a cumplir la voluntad del Maestro Seokyun! Les di pistas sobre la voluntad del Maestro Seokyun, pero no sé si las captaron. Hablaré en lugar del Maestro Li Chol, aprendiz directo del Maestro Seokyun. Así que les pido a todos los hechiceros sus respetos y que escuchen muy bien su voluntad. Según el Maestro Li Chol, lo que pensaba el Maestro Seokyun de la Piedra está escrito en palabras del corazón. Dijo que como escribió sus razones para dejar una piedra para que los hechiceros que pasaran por John Jingang lo leyeran, Sonrim en realidad no ocultó nada. La mayoría de ustedes ya leyó palabras del corazón. La voluntad del Maestro está escrita en ese libro. ¿Recuerdas qué decía en el libro? No, lo leí hace mucho tiempo. Dices que la razón por la que dejó una piedra de hielo está escrita ahí. Sí, ya que todos insistieron en cumplir la voluntad del Maestro, lo correcto sería discutir el contenido del libro y no sobre la piedra de hielo. ¿Dónde está ese libro del Maestro Seokyun del que habla Januk? Estaba en Sonrim hasta hace poco. Decidimos enviarlo a Jinjo Won por pedido del Maestro Li. El libro está guardado en Jinjo Won. Entonces traigan ese libro ahora. Sí. Soy Jinjo Jon de Jinjo Won. Iré a buscar palabras del corazón. Ya que solía estar en Sonrim, quisiera enviar a uno de nuestros hombres con ella. Pak Danggu, acompáñala, por favor. Vamos. Por cierto, pasaron décadas desde que leí palabras del corazón. ¿Qué es lo que decía ahí? Solo es un poema corto. ¿Es que acaso Januki mintió? No menciona la piedra de hielo, así que no sé por qué habló de palabras del corazón en este momento. ¿Qué dice ese libro, Palabras del corazón? Tampoco lo sé. Seguro solo mintió para desviar la atención. Es cierto que ese okión dejó una piedra de hielo, ¿no? ¿Y si la causa de Sonrim que destruimos está validada por ese libro? Parece que esos dos están muy enojados, joven amo. Deberíamos sorprenderlos. Para eso, lo necesitamos a él. Solo sigo viendo un poema. ¿Tendrá otro significado? No lo sé. Quizás solo usó el libro como excusa para detener la pelea. Si solo quería ganar tiempo, no podemos regresar ahora. Date prisa. Oh, pero tengo mucha hambre. No hay nada de comer. Ni siquiera desayuné. ¿Estás intentando ganar tiempo en beneficio de Sonrim? Entonces, ¿prefieres que vayamos y la pelea continúe? No tenemos tiempo para discutir. Mi mamá y mi hermana esperan. Don, Don Seyajin, ¿tu hermana de verdad crees que es ella? ¿Por qué? Ya sabías que la culpable de los asesinatos de los que acusaron a Mudok en realidad fue Zoe, ¿cierto? La chica que dice ser tu hermana, ella es Zoe. ¿Qué? ¿Le dijiste a Choyon que esa chica te puso incómoda? Sí. Su energía es oscura y me incomoda. Preferiría que no esté cerca de mí otra vez. No quiero que nada perturbe a mi hija. Me desharé de ella. Muchas gracias, mamá. Algo cambió. ¿Ya sabe qué es una impostora? ¿La usará aunque ya lo sepa? ¿Por qué quieres ganar tiempo usando ese libro? Primero de mayo. El guanyu de Shonbugan fue a la aldea de Gemma a buscar a la chamana Choé, una mujer que usaba maldiciones para hacer daño y escapó de un incendio. Se presume que murió. La historia de la que habló el chamán Bong en Gemma estaba en los registros. Debe ser cuando la chamana Choé y Jin Mu se conocieron. ¿Pero por qué estás buscando a esa chamana Choé? Encontró la casa a la que iba el eunuco Kim. Sí, la encontré. El eunuco solía ir a la botica. ¿La botica? Respondí tu pregunta. Ahora responde la mía. El eunuco Kim le decía a chamana Choé a la persona que servía. La persona a la que él le servía era la reina. ¿No sospechaba de ella, Su Alteza? Parece que el alma de la reina aún sigue viva. Debe estar donde el eunuco solía ir. ¿Cómo estás tan seguro de que está viva? La linterna de vida de la reina sigue encendida. Es miembro de la familia Cho. La traeré para revelar la verdadera identidad de la reina que conocemos. ¿Quieres involucrarme en tus planes? Su madre está involucrada, Alteza. Cuando lo reveles, ¿qué harás con la piedra de hielo? Por supuesto, seguiremos la voluntad del maestro Seo Kyun. Yanuk, en ese libro no hay nada de la piedra. No fue solo una mentira que usaste para controlar la situación. No era mentira. La razón por la que el maestro dejó una piedra restante sí está escrita. Esta piedra tiene el poder del Kuan Shun, ¿no? Se dice que controla la energía de los elementos y que incluso puede controlar las almas de los humanos. Por eso, es un poder al que los humanos no deberían acceder. Es difícil creer que algo que parece solo un granizo de hielo tenga tanto poder. Debo verlo para creer. ¿Los hechiceros de la asamblea ya vieron ese poder? ¿Han estado peleando por ella y ni siquiera saben qué hace? Ah, ya que estamos aquí, todos podemos ser testigos de su poder. ¿Pero cómo planea hacerlo, majestad? Controla las almas. Podemos traer a un muerto a la vida. El poder del Kuan Shun no es hechicería prohibida. ¿No sería bueno revivir a un muerto? Líder Jin, ya que usted trajo la piedra, úsela frente a todos. Su majestad, en este lugar no hay ningún muerto que pueda revivir. Podemos matar a alguien. Tú. ¿Tú? Ven aquí. Sí. Mátela y revívala. Es solo un sirviente que no hace hechizos, así que no hay de qué preocuparse, aunque se acerca a la piedra de hielo. Majestad, ¿cómo puede pedir la muerte de alguien por diversión? Solo quiero ver cómo la salvan. Con esto, ¿quiere hacerle algo tan aterrador a una chica tan joven e indefensa? Dime, ¿te da miedo hacerlo? Si te doy Xinjiang, lo harías. Sí. Lo voy a intentar. Ayudaré a demostrar el poder que su majestad y todos los hechiceros de la asamblea tanto desean ver. Mi oportunidad de tener la piedra de hielo llegó para poder tener éxito. Primero debo morir. Aquí a nadie le importa si alguien como yo vive o muere. Lo único que sienten es el deseo de ver el poder de la piedra de hielo. No sé si moriré frente a toda esta gente o si recuperaré mi poder gracias al poder de esta piedra. Ahora estoy sola en el borde de un acantilado con la piedra de hielo justo frente a mí. También te extrañé. Eso es todo. Que no estés aquí conmigo es un alivio. Describe su deseo de salvar a alguien importante. Palabras del corazón era una carta que el maestro Seokion escribió para su amada y dice que dejó algo porque no podía soportar dejarla. Dices que el héroe que destruyó las piedras de hielo para salvar al mundo cayó en la tentación de ese poder para salvar a una persona. El tonto y herido corazón de un humano se aferra fuerte incluso si eso va en contra de las leyes. Esa fue la confesión de amor que el maestro dejó escrita. A mí tampoco me gusta todo esto. Vas a morir sin sentir ningún dolor. Todos están aquí para ver cómo revivo pero no para verme morir. Por favor, revívame para que no se decepcionen. Intentaré no decepcionarlos. La madre matará a su verdadera hija. La madre matará a su verdadera hija. Qué bonita. Mi hija, Bujón. Mamá. 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 ¡Gracias! ¿Algo salió mal? ¿Pasó algo con la piedra? Cuando llegamos a la puerta, algo similar a un viento fuerte nos empujó. Todo esto es culpa de Mudok. ¡Todos los chicos están ahí! ¡Juno! La energía que reuní en la espada desapareció. Parece ser la barrera más que la espada. ¿Cómo que el maestro Khan desapareció? Nadie puede usar magia en este lugar. ¿Por qué él cambia almas si puede? No podemos morir todos. Lo llevaré a la habitación secreta y lo encerraré. ¡Januk va a morir! Si la puerta está cerrada, entonces murió ahí adentro. ¡Januk, me aprendes!